Con mi alma ya vendida y perdida la partida Al oído de tus pasos olvidé nuestra pasión Y si de una culpa vivo porque muero en el intento Es por verme abandonado en su cruda sin razón ¿Qué te pasa? ¿No te acuerdas de la luna que te di? De lo loca que gritabas aquel día que me fui ¿Y qué importa si uno es bueno o un infame perdedor? Si es maestro del dolor o es infiel en el amor Que según pasen los años no habrá más alrededor Que el albor de aquellos besos como el escénico traidor Yo que sigo recitando como un libre trovador Torpe conquistador de mi lunfardo abandonión Ya no dudo cuando pienso lo que no supe decir De las pilas descargadas que mi amor tuvo por ti Y ahora cambio de camisa para verme triunfador Voz débil de nueva risa por vivir otro candor Tango, tango, aquí tienes mi quebranto Guárdalo por si algún día No volvemos a bailar Y este tango que se quiebra nada más surgiste vos Sin despojos es parecida Si quieres jugar tú y yo Con mis venas embriagadas y un sendero por andar Hoy me ato los cordones y me visto de gabán Yo que quiero que me quieras sin saberte ni querer Que aunque pronto no me pierdo cada poro de tu piel Que me oiga todo el mundo cuando canto tu calor De esta historia que comienza esta histérica canción Y este tango que se quiebra por una vida rival Es la tierra en que germina la inocencia de llorar Tango, tango, aquí tienes mi quebranto Guárdalo por si algún día No volvemos a bailar Pero mientras un amigo que está dando marcha atrás Anda buscando el camino de poder recuperar Esa vida que un día tuvo y que no pudo bordar Por sentirse temeroso que lo pudieran juzgar Hoy reclama viejos besos y un amor sin condición Esos que esta injusta vida un mal día le robó Con asuntos del pasado que le piden solución Es posible que resuelva su acuarela de pasión Tango, 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 aquí tienes mi quebranto Guárdalo por si algún día Nos volvemos a encontrar